Mi nombre es Florencia Sauter, soy licenciada en nutrición y hoy vamos a charlar un poquito de lo que es alimentación saludable. Porque me preguntan mucho qué es la alimentación saludable y también la dificultad de implementarla hoy en día. Vamos a empezar definiendo qué es la alimentación saludable. Según la OMS es la alimentación que incluye los nutrientes necesarios tanto para los primeros años de vida, es decir, la formación y el desarrollo durante la infancia y la adolescencia y luego el mantenimiento de lo que son las funciones vitales a lo largo de toda nuestra vida. ¿Qué debería incluir esa alimentación saludable? Debe incluir diferentes grupos de alimentos. Los más conocidos que todos sabemos es lo que es vegetales, frutas, lo que es granos integrales, carnes y lácteos. Actualmente en Argentina tenemos para definir, para transmitir mejor lo que es la alimentación saludable, el plato saludable. Que justamente consiste en mostrar las cantidades de cada uno de estos grupos de alimentos y el porqué de incluir esos grupos de alimentos. En principio lo que es vegetales y frutas aportan fibra, aportan vitaminas, aportan minerales y aportan un porcentaje alto de agua que es tan necesario para todas las funciones vitales. O sea que nuestro cuerpo está formado en un 50, un 70% de agua con respecto a nuestro peso. Por otro lado, el grupo de las carnes. Las carnes aportan proteínas de alto valor biológico y aportan algunas vitaminas específicas y algunos minerales y oligoelementos. Por otro lado, el grupo de los lácteos que son fuente también de proteínas de alto valor biológico y fuentes de calcio. Y el grupo de lo que es cereales y legumbres que aporta vitaminas, sobre todo vitaminas del complejo B y aporta también energía. La energía es lo que nos va a permitir desarrollar todas nuestras funciones cotidianas. Dentro de este último grupo, que son los cereales, siempre vamos a recomendar que se elijan los cereales integrales. Integrales significa que el grano conserva todas sus capitas, su estructura completa. Y ahí es donde se encuentra lo que es fibra y lo que se encuentran la mayor cantidad de vitaminas y minerales. El plato también incluye lo que es el consumo de grasas y aceites, que ahí lo que vamos a preferir son los aceites de origen vegetal, porque aportan ácidos grasos, vegetales y aportan también algunos antioxidantes, como por ejemplo lo que es vitamina E. Y también el plato nutricional incluye lo que es la importancia, le da mucha importancia, de hecho está en el centro del consumo de agua. Agua se recomienda entre 6 a 8 vasos por día. Por otro lado, tenemos una población creciente que es la población vegetariana y vegana. Entonces, en este caso hablábamos del plato saludable que incluía lo que es carnes y lo que es lácteos. Bueno, qué podemos hacer en la población vegana y vegetariana para poder reemplazar ese tipo de alimentos que aportan nutrientes muy importantes como es el hierro, como es el calcio, como son las proteínas de alto valor biológico. En el caso de los pacientes vegetarianos tenemos un poquito más de opciones porque generalmente lo que restringen es principalmente carnes, pero hay una población que es sobre el lacto vegetariana. En ese caso vamos a reemplazar lo que es proteínas por el huevo y por las legumbres. Y lo que recomendamos mucho es tratar de formar proteínas completas entre algunos cereales y las legumbres. Es muy importante que armemos los platos o que el paciente pueda armar el plato justamente con estos dos grupos de alimentos. Y por otro lado, los pacientes veganos o personas, en este caso veganas, vamos a encontrar que la industria alimentaria ha desarrollado algunos sustitutos de las carnes y algunos sustitutos, por ejemplo, de la leche a través de lo que son las leches vegetales, por ejemplo, las leches de soja, leches de almendras, leches de avena, a las que se le adiciona algunos minerales como son el calcio y el hierro. Si bien no son proteínas de alto valor biológico, en un consumo adecuado pueden aportar la misma cantidad de nutrientes que aportarían los alimentos de origen animal. Lo que es muy importante en los pacientes o personas tanto veganas como vegetarianas siempre es la supervisión por algún médico clínico para poder detectar en el caso que ocurriera alguna deficiencia y poder suplementarla. Como licenciada en nutrición no puedo hacer suplementación de algunas vitaminas y algunos minerales específicos, por eso lo que se recomienda es un laboratorio en los primeros dos años que sea semestral o anual o para estar atentos o poder llegar a detectar algún tipo de deficiencia y ahí es necesaria, en ese caso es necesaria la suplementación. Pero armando platos y armando comidas que sean bien completas y que incluyan diferentes grupos de alimentos generalmente se logra evitar o se logra posponer lo que es la suplementación.